A mí me parece que si empezamos a guardar minutos de silencio por todos y cada uno de los asesinatos cometidos en este país, pues estaríamos ya día y noche, durante meses, guardando silencio y no nos alcanzaría el tiempo. Llevamos 17 mil 500 muertos, 17 mil 500 asesinatos en este primer semestre del 2019, un 2019 en donde a Morena ya le toca hacer gobierno y que lo he dicho antes y lo repito hoy, llevan ocho meses en el gobierno y nada más no vemos resultados por ningún lado. No se trata solamente de los periodistas o las periodistas, se trata de todos y todas las mexicanas en las que debería de salvaguardarse su integridad. Y miren, compañeros y compañeras, tuve la oportunidad, la dicha y la gran responsabilidad de ejercer el periodismo más de 10 años en el estado de Aguascalientes, incluso tuve algunas corresponsalías. Y les voy a contar una historia, una historia que vi y que nadie me platicó. Se trataba de, en ese entonces, el candidato presidencial en 2006 y estaba haciendo una gira de campaña. Llegó tres horas y media tarde porque venía de Zacatecas y cuando empezó la conferencia de prensa solamente respondía a los medios nacionales. Tuve la osadía de cuestionar por qué solamente respondía a las preguntas de los medios nacionales, porque tenía un pool que lo estaba acompañando y que la prensa local necesitábamos también respuestas de lo que atribuía, en este caso Aguascalientes, de donde provengo. Al candidato no le gustó. Cuando terminó la conferencia de prensa, le preguntó a la entonces encargada de su campaña en el estado que quién era su servidor y le pidió que le regalara cinco minutos, a lo cual accedí. Y cuando me acerqué, me dijo, tú, aparte de ser periodista, tenías que ser mujer. Estoy hablando del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con esto digo todo, todo lo que representa la misoginia de alguien que, por cierto, no ha atendido el tema de género, menos las violencias sobre género ni los feminicidios, y por supuesto que tampoco ha atendido la violencia en general en este país. No hay voluntad, y no hay voluntad, porque cuando al señor le han hecho preguntas incómodas, que no son preguntas que solamente las piense una persona, ya lo he repetido, más del 50 por ciento de la población no creímos en este proyecto, y los periodistas son el enlace y hacen preguntas que muchas y muchos quisiéramos saber. Y cuando al señor le preguntan las cosas no cómodas, resulta que se trata de la prensa fifí, resulta que es el principal protagonista de la polarización en este país. Y no, señor Andrés Manuel, necesitamos que usted, su gobierno, su bancada mayoritaria se pongan a trabajar, den resultados. El país está ávido, está urgido. Ya más adelante hablaré de otro tema, pero lo que tiene que ver con asesinatos, no solamente deberíamos delimitarnos al asesinato de un periodista, lamentable sí, en Veracruz o en cualquier entidad, sino a todos los asesinatos que han ocurrido en México, que se ha decretado 2019 y eso que todavía no termina, como el año más violento en la historia de este país. Ocho meses en el gobierno y seguimos con minutos de silencio. Es cuanto.